Yo soy legal Tengo sangre en el rey Mi estilo no es mentir Sé que sí Que estás arriesgándote Al entregarte a mí Hacerme que yo bien Yo no puedo engañarte A quien me quiere bien Sé que eres el precio De mi vida Ese es mi gusto Ese es mi gusto Ese es mi gusto Ese es mi gusto Créeme Cuando estoy amándote Hala mi corazón Recuerdo en ti Y me pongo a morir Que nunca sos más Que oro Y me pongo a morir Tengo menos mal Que tú estás mirándome Friándome Friándote de mí Hacerme que yo bien Porque sabes que soy Que soy yo 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 ¡Gracias!